El próximo sábado 25 de junio se llevará a cabo la marcha del Orgullo LGTBIQ+, en el marco de la conmemoración internacional de los derechos de esta comunidad. La invitación es para este sábado 25 de junio, a las 3 de la tarde, estamos buscando congregar a la población LGBTIQ+, y a toda la población de Barranca Bermeja, tanto mujeres como hombres, como familiares, que apoyen a nuestra población a que se reúnan este sábado a las 3 de la tarde en el Parque Simón Bolívar. Vamos a iniciar la marcha a partir de las 4 de la tarde y nos vamos a dirigir hasta la cancha polideportiva de la Cotraeco para allá hacer los actos culturales y la feria diversa que estamos proyectando para conmemorar el Día del Orgullo LGTBIQ+. El recorrido inicia desde las 3 de la tarde en el Parque Simón Bolívar y va hasta la cancha Cotraeco, donde se dispondrá de una feria de emprendimiento diverso y presentaciones culturales. Este, digamos, homenaje o esta conmemoración en Barranca Bermeja la estamos realizando aproximadamente hace 8 años, en la que convocamos a toda la región del Magdalena Medio a que venga y participe de este ejercicio también, que es como un ejercicio político, un ejercicio social de visibilización. Y esta, digamos, marcha también a nivel internacional tiene una connotación muy importante que se viene celebrando desde 1969. En Colombia la venimos realizando aproximadamente desde 1982, pero en Barranca Bermeja tenemos aproximadamente con esta ocasión la novena edición, en donde tenemos tanto feria gastronómica como feria también de servicios institucionales y los emprendimientos de la comunidad LGBTIQ+, y como por supuesto también vamos a tener algunos actos culturales, esperamos que puedan disfrutar también en familia y con sus amigos allí en este escenario para todas. Los organizadores de la mesa de representación de la comunidad LGBTIQ+, extienden la invitación a la comunidad barranqueña a apoyar la diversidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!